De aquí pa' allá mami vámonos ya, ya tengo todo listo vamos a viajar Toma mi mano vamos a jugar, esta noche es perfecta para despegar De aquí pa' allá mami vámonos ya, ya tengo todo listo vamos a viajar Toma mi mano vamos a jugar, esta noche es perfecta para despegar Si vamos a salir, tú ven pa' acá, ven toma mi mano también vamos a jugar Una nueva ruleta, una pareja perfecta, una nueva relación sin complicación Una alerta, que estoy las 24 horas mami, pensando en ti y en un viaje a Miami Que a mí, no se me olvida lo que platicamos, dame tu mano y un tabaco mientras caminamos Vamos, haciendo las maletas, este vato está dispuesto a aventarse las paletas Si tú te fletas yo me ripo el compromiso, viajemos juntos mami tengo todo listo De aquí pa' allá mami vámonos ya, ya tengo todo listo vamos a viajar Toma mi mano vamos a jugar, esta noche es perfecta para despegar Solo quiero estar contigo, tocarte tu piel y así quitarnos el frío Vamos por otro camino, el punto es estar juntos que sea nuestro destino No pienses que no te quiero conmigo más, te llevaré a pasear al mar Si quieres vamos a platicar, que de ti yo no me voy jamás Mi corazón se acelera, por ti de mil maneras Voy tomando carreteras, una nube es quien me lleva De aquí pa' allá mami vámonos ya, ya tengo todo listo vamos a viajar Toma mi mano vamos a jugar, esta noche es perfecta para despegar De aquí pa' allá mami vámonos ya, ya tengo todo listo vamos a viajar Toma mi mano vamos a jugar, esta noche es perfecta para despegar Oh, sabes quién es, Luis Oro Pesta Pesta, el over en los controles Ey, vamos a jugar, va a volar, va a pasear Mamita vente pa' acá Pesta, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Gracias.